novena a la asunción de la virgen maría séptimo día 12 de agosto epílogo de la vida de maría alegrate maría llena de gracia porque has escuchado la palabra divina las seis palabras de la virgen nos han ido desvelando el verdadero perfil humano espiritual de maría a través de las etapas concretas de su vida por las que ella fue caminando en fe esperanza y amor en disponibilidad y aceptación de la misión a ella confiada conformándose progresivamente a cristo maría se nos muestra decía pablo sexto como la virgen oyente orante y oferente como la virgen fiel coherente desde el agase de la anunciación hasta el agase silencioso al pie de la cruz ofreciéndose al padre con cristo y en cristo por la salvación del mundo si la asunción de maría sólo se explica a través de su maternidad divina también puede decirse que la asunción fue el epílogo de la historia de maría el coronamiento de toda su vida mortal y de su misión en la tierra la virgen la llena de gracia la que es sagrario y esposa del espíritu santo transformada y vivificada por él esa asunta en cuerpo y alma al cielo está completamente compenetrada identificada con cristo y ahora en la gloria intercede por todos para que el padre envíe sobre su iglesia al espíritu y configure a los hombres en su hijo jesús por tanto bien podemos decir que la asunción de maría nos evoca también el poder de su poderosa intercesión de ahí nuestro culto de alabanza a la medianera de todas las gracias señor por intercesión de la virgen maría virgen oyente orante y oferente te pedimos que también nosotros escuchemos y oremos tu palabra divina y haz que nuestra ofrenda de cada día te sea agradable y sea dedicación a los que sufren para que permanezcamos fieles al evangelio y a nuestra santa madre dios te salve maría llena de desgracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor por intercesión de la virgen maría que permaneció firme y fuerte junto a la cruz de su hijo te pedimos para que sepamos estar junto a los enfermos y seamos portadores del evangelio consuelo y paz dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor por intercesión de la virgen maría que fue elevada al cielo y glorificada sobre los coros de los ángeles y santos te pedimos que ella mire con materno amor a todos y dirija nuestros pasos nos impulse a encarnar al espíritu y carisma que vivió santa maría para que recorriendo el camino de la caridad perfecta lleguemos un día a la gloria del cielo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor que nos has dado a tu hijo por medio de la virgen maría y las asociado a la obra de la redención humana te pedimos que como ella escuchemos y meditemos en nuestros corazones tu palabra perseveremos en la oración y nuestra vida sea una ofrenda permanente para alabanza y gloria tuya por jesucristo nuestro señor amén